Súper, súper buena La me pasó ahí, ¿de caer en Calituna? No, la voy a ir, me pasó ¿Y yo a la mejor? ¿Cómo te ha metido? Me pasó ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Me pasó ahí, ¿vale? So, ¿vale? Tango member, this is every flower. ¿Ok, PPK? ¿Ok, ¿puedo? ¿Puedo gifting con 90 land? ¿Puedo que PPK? ¿Puedo cambiar? ¡Para Kash! ¡Para Kash! Si, ve los que están de 2000. Este seguro es un torno. Este seguro es el seguro. Ok, ya está ok.